A ver, buenos días, buenas tardes, buenas tardes, es jueves, y es jueves 23 de julio, bueno, pues este sábado 25, día de Santiago Apóstol, estaremos de manteles largos, los voy a lavar todos, me tocó lavar los manteles, con el gusto de saludarlos, carretera estatal, a ver, atínenle, paisas, atínenle, a ver para dónde voy, con el gusto de saludarlos a todos y cada uno de ustedes, vean nada más, cómo está todo verde, está bien llovido que está todo, a Luis Amares, gracias a toda la gente que nos está, a Rosa María Mosquera, entrando y compartiendo, paisas, compartan, estamos compartiendo las transmisiones, donde nosotros, hola Chago, hacemos hasta lo imposible, eh, Luis Carlos Campos, Franco, Bárbara García, Jorge Ávila, también a, a Guadalupe Moreno, a Angie Morán, al jefe Diego, jefe Diego, ¿cómo anda? A doña Cita García, a Horacio Espinosa, saludos millón y. Bien, 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 bien llovido, Vicky Cisneros, a Verónica Ruelas, desde California, al saludo Chago y bendiciones, gracias, a Darío Silva Jiménez, para Ojo Caliente, vea usted, más, paisas, está bien verde, está bien llovido, quítate el seguro, bien llovido, súper mega llovido, saludotes millón y, a Javier Mercado, me está. Buenas tardes, saludos desde Ciudad Juárez, a Tomás Acasas, a Vicky Arenas, gracias a Dios, a Bárbara García, a, dice, San Pedro Azúchil, a Aguas, dice, feliz viaje Chalchihuites, recuerda que te esperamos, a Aurelia Nueva, nos esperan sábados, entrando y compartiendo, paisanos, entrando y compartiendo, estamos muy pocos compartiendo la página, quiere decir que no les interesa lo que nosotros hacemos con mucho esfuerzo, créamelo, créamelo que lo hacemos con mucho esfuerzo y nosotros ya no vamos a, a presionar los hilos, quien quiera compartir, hágalo de buena voluntad, que no, no se mortifiquen, no se preocupen. Melinda Gómez, Esperanza Ábalos, cámbiale de disco, ese ya me aburrió, por aquí vas a bajar, eh. Giovanni Serrano, saludotes, ¿cómo están? Súbele a la música, Zúñiga, súbele a la música, Mali. Bien llovido, oiga, Esperanza del Valle, en Houston, Texas, saludotes, Josefina Aguilar, buenos días, Quimero, viejona. Bueno, paisanos, nosotros venimos aquí con Fenaíto, venimos a ver qué onda. Venimos a Chodillas, estaban colando, eh, que quiten la simbra, pero queremos llevarle el seco. Y de lo que no se está, ay, mero, Mali. Araceli Rojas, ya está compartiendo, Chepe Delgado, bonito cielo, está hermoso el cielo. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hasta los perritos. ¿Cómo está, mija? Hermosa. ¿Cómo está, mi brendita hermosa? ¿Dónde está, Fernandito? ¿Dónde está, Fenaíto? ¿Dónde andan? Saludos, dice, saludos en Oklahoma, Fernando Atilano, buenos días, que nos está sintonizando. Dice, Lupita Gurkino, bendiciones, gracias a toda la gente que nos está sintonizando. Ahorita, yo te digo. O segundo. ¿Ok?